A hacerle una visita, a revisar las condiciones socioeconómicas como se encuentra el señor Jorge, activar la ruta que se requiere en este caso, ya con la doctora Angélica, el doctor Michel, ya empiezan a activar la ruta que corresponde para llevarlo a un centro vida. Inicialmente contribuir con la campaña que se estaba realizando en la donatón de pañales, el ensubre de alimentos, le trajimos kit de aseo, crema, cepillo de dientes, jabón de baño, un kit de bioseguridad. Pero lo más importante es que vamos a activar la ruta para poder llevarlo a un centro vida, donde él debe estar. No puede continuar en estas condiciones. No puede, no puede. No está en el sitio adecuado. También le trajimos una colchoneta para cambiarle en el momento el lecho donde se encuentra, donada por la Secretaría, Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Y bueno, aquí estamos contribuyendo como administración municipal en la situación que hoy tiene aquí don Jorge. Bueno, aquí de parte de la comunidad y yo como líder social, le agradecemos, creo que todo al alcalde, a esa comisión que viene especialmente a estar atento de nuestro vecino de tercera edad, viendo esas circunstancias que se encuentran, viendo esa ayuda, esa mano amiga de la comunidad. Entonces le agradecemos mucho, mucho a la alcaldía por hacer gestos, por tener en cuenta a la comunidad de Barrancadilla.